Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, chavales! Como estamos juntos no podemos jugar entre los mejores del mundo, o sea que las partidas van a ser muy fáciles, pero nos las vamos a jugar. Tenemos 11.000 monedas, cuidado. De momento con una de 1.000. Yo creo que nos van a reventar, tío. Tú le vas a dar al más y menos. Vale. ¡Wow! Trabajo en equipo. ¿Quién va a ser el pobre desgracio que le meta contra nosotros, tío? 54%, ha ganado más de las que ha perdido. Cuidado, me da miedo. Tiene 1.000 pagos. Está muerto y no lo sabe. Tenemos un grade, ¿eh? Es un olí lo que está haciendo, eh. Tenemos un grade, ¿meñones? Sí, pero hay que tener cuidadito, eh. Entonces, esto es obligado. Uno de mar. Tío, lo de ponerse a grabar y empezar a cagarse es que es de locos. ¿Qué te parece el de hielo y el supermono? El supermono ya lo ha tanto. Perfecto. El hielo, ¿eh? El hielo. Dos a la izquierda y un grade. Y somos inmortales. ¿Del tiro? Hombre, pero no prefieres que meta primero... Maguete, dos derecha. Maguete, venga. Vamos a poner el más bueno del mundo, aquí. Ficha y ficha, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Dos derechas. Hostia, podríamos haber pillado balanza, tío. ¡Guau! O sea... ¿Comenas? Sí. Vale, este ya está. O sea, en el botón de upgrade se va a llevar un susto. Le vamos a matar rápidamente. Yo espero que sí. Ahora, vamos a meter aquí, sin que lo vean, que va a decir, hijo de puta. ¡Guau! Vale, aquí. Claro, este botón le mandas un U grave de Globus. Sí. Pero es un poco raro, ¿eh? Dos derechas y le vamos a meter dos izquierdas. Parece que van con velocidad. Oye, pero ¿por qué me está mandando el zoom normal? A muerte, ¿eh? Mándale azules, tú. Espera, voy. Y dos izquierdas, que hacemos uno, Greg. Guau. Dos izquierdas los peta. Vamos. No, mi niño. Guau. Cuidado, que igual hay que darle ya al botón. Y con el U grave ya tenemos el que los ralentiza. Bueno. Tienes eso. Mira, vamos a poner esto. Y esto. Vale, así bien. Y pondría otro mago, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si le mandamos esto. Porque además si le damos a este botón le llegan verdes. Igual tiene que gastar ya su puto primero upgrade, ¿no? ¿Va jodido? Nada, está muerto, ¿eh? Está muerto, está muerto. Dame caso. ¿Tú crees? No me ires a la pantalla. A mí se me están colando, ¿eh? Ya. No me ires a la pantalla. Sí, sí, hay que mirar. Hay que mirar que lo defiende fácil. ¿Lo defiende fácil? De hecho, te ha humillado, tú. Lo ha defendido rápido. ¿Te ha humillado? Sí, bueno, mamá. Pero ha gastado grade, ¿eh? ¿Ha gastado grade? Claro. Bueno, pues yo creo que lo voy a dar. Dale, porque te humilla, ¿eh? A ver, me gustaría. Sí, vamos a ver. Venga, ya está. Puedes hacer un puesto un mago más. Eh, está sobrado. Ya, coño, pero me está metiendo presión. Uy, casi os he emitido. Pero puedes meter un mago más, tío. Vale, ya está. O sea, me puede mandar lo que quiera. ¡Hostia! Guau, increíble. Le mando negros mejorados. Que son... Más lentos, ¿eh? Ya. Me va a esperar. Voy a ahorrar hasta los amarillos. Y amarillos le mando rosas. Mierda de mierda. Nada, voy sobrado. Con estos dos es que me pueden mandar lo que quiera. Lo que quiera. Absolutamente lo que quiera. Mira, mira. Ni me aparecen. Cuidado con los camuflados. Yo pondría más ejércitos. ¿Más ejército? No, coño. Voy a esperar a la ronda 8. Yo creo que muere. Te lo juro. Tengo 1500. Van a ser rosas. Con precio de amarillos. ¿Eso es rosas? Joder, sobraos. Venga. Hostia, lo que le va. A ver, eso, Greg. Lo para. Bueno. De momento... Con ese tower megabus... Igual sí que lo para. No, pero le van a entrar. Le van a ir entrando. Son muchos, ¿eh? Si lo hubiera dado regenerativo... Vale. Le acabamos de remontar bastante, ¿eh? Sí, pero... Pero tiene dos putos barcos de mierda, tío. Barcazos, ¿eh? Ya, pero es que esos barcazos yo los tengo en cero goma. ¿Y solo te queda un ubrador de globos? Sí, que este va a ser el bueno. O sea, me lo voy a guardar. Vamos a poner todo tropas ahora. Con estos dos voy sobrado. Le envías cebras y ya lo tienes. No merece la pena esto ahora mismo, la verdad. Hombre, si podríamos meter uno de estos, cuidado, ¿eh? ¿Merece la pena, Ney? Igual sí, ¿no? Sí. Que los vaya quitando capitas. Eh... ¿De los de la derecha? No, izquierda, izquierda. Pero mola mejorar el... El pigmento ese, ¿eh? Me gusta la verdad el pigmento, tío. A mí me encanta. Suena de puta madre. Dilo, dilo, dilo. Pigmento. ¡Hostia! ¡Ay, qué cabrón! Se lo acaba de mejorar. Será, será, se lo ha marcado. Se lo ha marcado como la cabra. Eh... Envíale... Voy, pero no construyo más. Blindados, tío. Yo creo que no puedo con ellos. No, sí, sí. Tiene la mierda esta, el chispazo. ¿Eso los mata? Sí, el chispazo los peta. Mira. ¿Pero un mago solo podrá? Sí, sí, sobra. ¿Ves? Ahí va. Los peta súper rápido. También te digo que... Envíale cebras. Ahorra. Y con esto, ¿no? De hecho, vende hasta... Hasta dos unidades, tío. 824. Vende los dos parques. Y yo el cebras. ¿Lo hacemos? Sí. Pero el cebras mejora. O sea... El inaco. Está hecho. Venga, le damos al botón. Eso, eso, eso. Le damos a mandar. Se muere. Le van muchísimos. Nada, nada. Sigue, sigue, sigue. No, no. No podemos, eh. Sigue, sigue, sigue. No podemos. Sí, sí, está muy. Hostia, le van muchos. Sí, sí, sí. Hostia. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánto su grade ha gastado? Uno. Vale, yo los decido, ¿eh? No le queda ninguno, eh. Vale, ya está. ¿Seguro? Creo que sí. Vale, pero él no me ha mandado blues. O sea, me la puede preparar nivel Dios. Pongo, empiezo a poner ya eso, eh. Uno y dos. Sí. Que como te mire, camufalo, estás... Hombre, me gustaría... Eh, el mito de los tornados, que joden más a los regenerativos, es mentira, eh. Ya, pero mira cómo los ha defendido el cabrón. Uno y dos. Está cogecito. Y mando. Que en teoría los magos esos era peor. Ya, ya, pues mira lo que hace el muy cerdo. Vale, vamos a poner este. 35. Mandamos uno de estos. Uno y dos. Y mandamos. 122. Tengo 564. Yo no sé lo que me está mandando, pero igual tiene un montón de pasta, no lo sabemos, ¿sabes? También tengo una cosa. Ahorrar 3.000 y gastar dos upgrade para tener el templo. ¿Tochó aquí? Cuidado, eh. ¿Templo? El templo. Yo mandaría globos, eh. De los hielos, tío. Mandaría globos, ganaríamos pasta. Yo me pondría en 1.000 de verde. Con 1.000 de verde tenemos de sobra. Yo creo que manda lo que te manda y lo aguantas. Sí, hombre, con darle al botón. Como te envío dorados con el obrado, cuidado. No, no, me río. Me río de ellos, Ney. Es un botón, tengo un fénix, sobrado. Confía. 633. Pero son muchos los apuntes. Hostia, lo que pasa es que hemos gastado los 3 de... Sí, sí. Pero bueno, ya no los quiere. Hostia. Pues estamos jugando un modo que habitualmente no sabemos jugar, eh. Bueno, sí. Contra peña que lleva toda la vida jugando a esto, cuidado, eh. Tú con el globo subra de ese eres muy pesado. Ya. Ah, nada. Yo solo defiendo sobrado. Y mira que no los tengo ni mejoros ni nada. Como le dé al botón se caga a Loli. Tiene que tener mucho verde. Sí. Sí. Tiene que tener. Pero más que nosotros. Sí. No lo tengo yo muy claro. Ya, mandando la vida, tío. Se le empieza a liar con el juego, eh. ¿A él? Esas unidades son una puta mierda las que tiene. Le mandas unos pepelins y se muere. Ya, pero es que no tengo mejorados. Él, su ataque puede ser de locos, eh. Realmente lo digo. No se te digo que igual ahorrar para un templo. Si llegamos a mil pavos, me... Te puede negar cepelins, eh. En un momento dado. Tú, pendiente arriba, ¿vale? Porque no oímos el ataque ni nada. O sea, en cualquier momento de repente vemos ahí arriba un puto cepelin y no nos escuchamos nada. No me hace la pena enviar ya, eh. A mil, a mil. Es que mira lo que gastas. Ya, mil catorce, pero es que ahora... Mil dinero por cien de verde, ni eso. Pues que mira, del tirón. Hay que poner piratas, eh. Sí. Pirata derecha, ¿no? Sí. Vale, los mejoras. Bueno, baratos, baratos. Lo que tengo aquí colgando. Cuidado, barfón. O sea, 250. Tampoco te creas que son muy baratos, eh. Pero si vemos arriba, mi niño. No, coño, aquí. No. Sí, si los puedo... Imagínate que te envía rojos. Vale, pues... ¿Qué? Pues si están arriba, pillas el rojo, tío. Pero es que lo puedo pillar del tirón, eh. No tiene rango. Vale. Y voy a ahorrar para meter este, eh. Te lo juro. Te lo juro. Le voy a mandar. Me da 70 ya cada vez que mando mil. No, no merece la pena. No merece la pena. Es que no le quedan un grades, creo. Tío, y un ataque... No le quedan un grades. Y un ataque de estos... No le quedan un grades. Creo que es lo que te dije hace mil años. Pero no tienes... Voy a hacerla, eh. Voy a hacer un templo. Tengo flaco, tío. En un sitio donde no me fumedaban. Sí, pues yo creo que aquí es el mejor. Para los que vengan tardíos. Metro 3000. Y 4000. Y ya tenemos un templo. Ha flipado. Cuando hemos puesto esto, ha flipado. De hecho, no te creo. Y tenemos dos upgrades. Templo un poco... ¿El qué? Templo un poco... ¿Aquí? Hombre, no me preguntas. Que ahora metemos otro arriba. Sí, sí, y tanto. Pero es que él tiene un grades. A ver, de momento no voy a gastar nada. Aunque podría darle... Podría hacer. Me moremos. Vale. Primero grade. Me jode porque ya no vamos a poder hacer más templos, ¿sabes? Pues... ¿Cómo? Ahorrando... Lo que tienes que hacer. Dos. Hostia, cuidado. Ataque. ¡Guau! Ralentízalo. Hola. Me mierda de ataque me acabo de hacer. Cuidado, eh. Son muchos. Son muchos. Son muchísimos. A ver si puedo hacer el upgrade. No, no. Gasto el upgrade. No, no, no. Ni lo gasto. Vamos. Ni lo gasto. Qué bueno es este tío, eh. Vale. Acaba de palmar todo. Qué bueno es este tío el de abajo, eh. Cuidado. Si tuviéramos uno arriba. Cuidado. Si le envías eso, se muere. No, eso no. Zeppelins a muerte. Zeppelins... Dos mil. Esperamos a tener cuatro mil. Para mandarle cuatro. Hostia, pero me quedo pobre, eh. Da igual. Tú ya tienes todo lo que... Escúchame, le mando uno verde. Un verde lo mando. Se asusta. Cuidado con el pirata. Tiene piratas, ¿no? Entonces mandarle rojo. Un verde. Un verde. Peta en cuatro rojos. Pero es que te da la ronda 31. A ver si coincidimos con... Es el 42, eh. Ya, ya, pero... Bueno, me he rido en su puta cara de momento. Hace un templo arriba, loco. Ahí, pegadito. Se te va como a... Ahorramos eso. Con dos templos ya... Damos por hecho que vamos a ganar. No, no, ya voy sobrado. Y tenemos otro. Pero que él ya no tiene un grate. Que todo lo que está poniendo es... En el momento que pongas el templo, atacamos. Vale. Hostia, pero hay que ahorrar tres mil. O sea, lo ahorramos. Un minuto. Mucha pasta. ¡Se muere el solo, ya! ¡Qué lamentable! ¡Qué abuelo! ¡Mino mal que me he dado cuenta yo! Primera victoria. Mil pavos, eh. No se va como leyendas, eh. Mil pavos. Escúchame. Pero somos gilipollas. Le mandamos un verde y moriría. Quiero el rematch. Es que pones palmeras, gastar los tres ugri y te las follan la ronda 10. Sí. De clean it, cobarde. Eres una mierda. Venimos de ganar esta. De mil pavos. Tres random towers. Sem faster blooms. Dos rondas antes. Somos buenísimos, ¿verdad? Fastering con generación. Nos revientan, eh. All in. Hostia, mira lo que tiene. Has hecho el in de dinero. Sí, sí, all in. Me quedan mil. El mapa que sea el nuestro. No nos disgusta. Vale. Es que me gusta. Tenemos la opción de pasar, eh. Bueno, tenemos esto. Ya sabemos utilizarlo rápido. Juega. En este mapa el tío no es pro, eh. Venga. Ready. I'm ready. Cuidado, eh. Que tiene hasta un icono de la hostia. Tiene aquí un logo. Este logo a mí me acojona. Nosotros somos una puta plata de mierda. Nos revienta. Somos el de ganés, eh. Nos revienta. Contra el horror de Madrid. Buah. Nos crecemos, eh. Nos venimos arriba. Estamos en nuestro campo. Torredas. Del tiro. Ahí. Sí. Yo siempre pongo abajo. Esto es muy importante. Nunca lo mejoras. Yo sí, siempre. Hostia, ha puesto lo mismo. Hasta lo mismo. Hostia, me ataca. ¿Qué hace? ¿A dónde los azules? Toma. Los de abajo. Toca mucho los cojones. Y deshabilítalo cuando puedas. Eh, eh, eh. Wow. Deshabilítalo. Rosas. Me hagan mejor azules, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Se entra, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Nick. Que nos podemos llegar a reír, eh. Cuidado, Nick. Que nos podemos llegar a reír. Espera a la ronda 4 y lo envías, eh. Y se muere. Le deshabilitas otra vez a la ronda 4, eh. Eh, ¿mejoro esto? Sí. Y lo de... Lo otro también. Ha puesto un sniper. Ronda 4. Ronda 4 lo envías. Dale. Y deshabilítalo cuando puedas. Deshabilítalo cuando puedas. Todavía no puedo. Deshabilítalo, ¿ya? Todavía no puedo. Manda, manda. ¡Ojo! ¡Ojo! Nos podemos llevar 10.000, eh. ¡Let's go! ¡Pone otro! ¡Pone otro! ¡Es un abuelo! Está suelo, está suelo, está suelo, está suelo. No me jodas, eh. ¿Cómo lo defiende? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ven, cariados! Rematch y una mierda. ¿La mierda? ¡200 monedas de esta... ¡Va! 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 Wings 59%. Somos los mejores, tío. Los mejores. ¡Hemos humillado un padre! ¡Mierda! ¡Y se va! ¡Cabarde! ¡Mierda! Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. De vez en cuando jugamos contra el random, porque obviamente en ella está aquí. Lo puedo jugar contra él, pero son risas, eh. ¡Vaya, cariada! Te acabo de meter, loco. Me ha molado, me ha molado lo de humillar. Tenemos 21.000. ¿Querrás otro vídeo, tío? De ahí, claro. Pero empezaremos también por lo suave y luego vamos subgradeando, ¿vale? No, no, chavales. Adiós. 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 Gracias por ver el video.